Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal YouKnow y de verdad estoy impresionado. La verdad impresionado no, porque ya se me hacía tarde para encontrarme con este tipo de documentales. Vamos a escucharlo todo y vamos a reaccionar a él. Para los que están desentendidos entiendan de qué se trata. Vamos a escuchar esto y vamos a reaccionar. Escuchemos. Los abogados que taquillaron contra el contrato minero ganaron fama y honorarios millonarios. ¿Y tú? ¿Qué ganaste? ¿Te mejoró tu economía? ¿Tienes un futuro con más oportunidades? ¿Bajará la canasta básica? ¿Los ríos de la capital se descontaminaron? Te usaron, porque nada va a cambiar. Al contrario. Según los economistas, vienen tiempos difíciles para Panamá y tú vas a pagar la cuenta. Estos oportunistas ganaron mucho. ¿Y tú? Bueno, ya te darás cuenta lo mucho que perdiste. Ahí está. Bueno, ese es un TikTok que... Y entonces el pie de letra que pone aquí, si hay dolor que no se note, los ayudo subiéndolo a mi cuenta. O sea, los ayudo subiéndolo a mi cuenta. ¿Quiénes son ellos? ¿Ok? ¿Quiénes son? Se llama multiverso.conectados. Multiverso.arroba.multiverso.conectados. Yo también lo estoy ayudando a ellos para que la gente lo vea mejor. Dice el abogado Roberto Ruiz Díaz que si hay dolor, que no se note. Y comienza diciendo abogados taquilleros. Como el doctor Silvio Guerra, el doctor Miguel Antonio Bernal, el licenciado o doctor... No sé, la verdad es que no lo sé, porque él no lo pone ahí. Pero entiendo que el licenciado, sin duda, Roberto Ruiz Díaz, candidato a vicealcalde. Y otros, como Ernesto Sedeño y los otros, Nestal y Jaén. Entre otros, héroes de la patria no me van a engañar. Ya cuando uno tiene una edad, ya uno sabe distinguir de lo bueno y de lo malo. Y la mentira tiene patas cortas. Yo siempre he dicho que cuando tú estás seguro de lo que estás diciendo. Y no tienes miedo porque el que no la debe no la teme. Uno muestra su rostro. Yo siempre muestro mi rostro en mis videos. En el video que no muestro mi rostro es porque por la coyuntura o alguna cosa especializada o no sé. Pero son muy pocos. La mayoría de mis videos salgo yo y de todos modos sale mi voz. Yo no uso voces con IA. Yo no me hago filtros especiales. Esta es mi cara. Este soy yo hablando. Entonces sí, le voy al Barça también. Aunque pierdan, aunque no importa. Siempre Barça, desde que tengo uso de razón, le voy al Barcelona. Ese es para aclarar, ¿no? Si se acuerdan, no voy a decir jugador. Porque si te digo el jugador desde cuándo yo, qué jugadores jugaban en el Barça. Te voy a delatar un poco la edad. Entonces no, hasta ahí, hasta ahí. No importa eso. Acá lo que importa es que los abogados taquilleros, como los antes mencionados. Ganaron honorarios muy buenos. Bien. Ellos son abogados. Estudiaron para eso. Y si ganaron honorarios o no. Ese no es mi problema. Bendecido sea. Si ganaron dinero por eso. Qué bueno. ¿Verdad? Maravilloso. Excelente. Yo no lo sé. No me consta. Pero ellos también, como decimos en buen panameño, se jodieron bastante para poder tener un título. Títulos. Porque también tienen, algunos tienen títulos. ¿Verdad? Y entonces uno siempre debe cobrar lo que es. Porque cuando alguien va a hacer un trabajo en su casa, un albañil, usted no le dice cuánto le va a pagar. Si usted es una persona seria, le dice, cóbreme lo que es. Porque cuando usted quiere que le haga un trabajo bien hecho, que usted no puede hacer. Y no es porque no tenga las manos, sino no tenga quizás el estudio, la capacidad para hacer un trabajo de esa forma. Porque todo eso se prepara. Usted lo quiere bien, ¿verdad? Usted lo quiere excelente, bonito, perfecto. Entonces, el que le va a trabajar en su casa tiene que cobrarle lo que es. ¿Me explico? ¿Me sigues? Entonces, si el abogado que se preparó, porque usted por qué no es abogado. ¿Yo por qué no soy abogado? De repente no me interesaba esa carrera. ¿Lo ves? Entonces, si yo fuera un buen abogado, o un abogado, el que sea, yo cobro lo que es. Porque estoy desmeritando mi trabajo, entonces. Si no cobro lo que es. Así que yo no me puedo poner envidioso porque el abogado cobre lo que tiene que cobrar. Eso es para aclarar ese punto de la plata. Dos. ¿Qué gane yo? Bueno, a ver. No todo es dinero. Pero también es importante una palabra que se llama, por ahí la dijeron en estos días, dignidad. Y como panameño, yo sé que yo no puedo ganar lo que gana un empresario, o lo que gana un presidente, o lo que gana un ministro, o lo que gana un diputado, o un empresario de una minera internacional, transnacional. Yo sé que yo no puedo ganar en este momento eso. Y no lo hago con ánimos de joderles el salario a ellos, sino que, hey, se supone que cuando uno da un voto, porque hay que recordar que esa gente gana dinero, los políticos, los funcionarios públicos ganan dinero porque usted le dio el voto. De otra forma, ellos no ganarían ese salario, ya que ese salario es producto de que usted dio el voto por ellos. Así sea, no importa que sea residuo, cociente, medio cociente, filtrafa, no importa, no importa. Quedó allí, ¿verdad? Porque estamos en un país con democracia. Entonces, democráticamente gana el puesto, y esa persona se debe como funcionario público. El primer funcionario público es el presidente. Él tiene que escuchar a su pueblo. Obviamente ha demostrado que él no escuchó a su pueblo, y no lo escucha. Y no lo escucha. Por más que diga que sí, él no lo escucha. Porque si él lo hubiera escuchado, él no hubiera aprobado esta ley que le costó la vida a dos educadores, ¿verdad? Que costó 38 días de caos, de pérdidas millonarias, de pérdidas de citas, de pérdidas de todo. Ahora se siguen perdiendo citas. Sigue desabastecimiento de medicina. Sigue el ocológico cayéndose a pedazos. ¿Por qué no hablan ahora de eso? La educación, la estrella nunca brilló, ministra. La estrella nunca brilló. ¿A quién usted quiere engañar? La estrella nunca brilló. ¿Verdad? Entonces, y el ministro de ambiente ya sabe, el de economía ya sabe, el de las obras públicas, cómo están las calles. Exactamente, ¿cierto? Entonces, no les gusta que uno le esté diciendo, hey, usted se debe al pueblo panameño. Usted tiene que rendición de cuentas al pueblo panameño. Porque ustedes son funcionarios públicos. Siempre cuando uno va a hacer una crítica en el marco del respeto. Yo no he respetado a nadie. Acá estamos hablando en el marco del respeto. Las cosas hay que decirlas. O hay que ponerse bravo porque la estrella no brilló. Ah, que porque brillaron de 100 escuelas brillaron 70. Y las otras 30, 90, 99. Ey, una estrella no brilló. Fracaso. Ah, que no se puede ser perfecto. Pero es que no es una sola. Y todo el mundo sabe cómo están las escuelas a nivel nacional. Esa es una de tantas cosas. Y así, o sea, el punto es, ¿qué ganamos nosotros? Primero, dignidad. Segundo, no todo es dinero. Tercero, si algo está mal, ¿por qué tenemos que dejar que pase? Si violó 25 veces la constitución, ¿por qué tenemos que permitir que pase? Los medios de comunicación no informaron esto. Esto se supo y esta lucha se hizo a través de las redes sociales. Redes sociales como las mías, por ejemplo. Que también estuvimos ahí en la lucha. Mostrando lo que en los medios tradicionales no se muestra. Así que, los abogados taquilleros y el pueblo que va a tener que pagar. Que vengan como quieran. Que las demandas inconstitucionales que quieran poner, que la traigan. Traigan todas esas cosas que quieren. Si quieren traerla, traiganla. Nosotros tenemos a un Dios allá arriba. Que sabe que estamos luchando por algo justo. Y nosotros no vamos a permitir. Si el gobierno no tiene los pantalones para pelear por el país, por la nacionalidad, por nuestro territorio. Los panameños de a pie, los hijos de la cocinera, vamos a defender nuestra patria. Así que, si estoy con el doctor Roberto Ruiz Díaz, que lo dijo. Si hay dolor que no se note. A mí no me duele que el doctor Roberto Ruiz Díaz haya ganado lo que ganó. A mí no me duele que los abogados que o sea, o el que haya lucrado con esto, no me interesa. A mí lo que me importa es lo antes mencionado. Si algo está mal, y yo me entero que está mal. Yo soy cómplice también, permitiendo que algo esté mal. Yo tengo que darle un ejemplo a mis hijos. De que no todo es dinero. Y que uno tiene que tener integridad. Y uno tiene que tener respeto y amor a la patria. De verdad. Así que, ah, que con eso no se come. Que con eso no se que. Ey, qué triste. Que hayamos caído tan bajo. De que solo nos interesa el dinero. Cuando realmente nos tiene que importar otros valores que no tienen precio. Y que valen mucho más que el dinero. Con eso quiero cerrar. Y espero que les haya gustado. En todo caso. Si tienes algo que decir. Ahí está la caja de comentarios. Espero que les haya gustado el video. Dios me lo bendiga. Dios bendiga Panamá. You know. Un placer.